...suavemente y a gozar, el tema que nos dice, la hechicería, para ti. A ritmo de sabor colombiano, más o menos para toda la gente bonita que gusta la buena música. Señor, señora, véngase para acá, véngase a gozar la rumba en esta tardecita. Para Araceli de Ciano, gracias por acompañarnos. Mañana queremos que nos vean a través de Cabovisión, a través de Canal 158, por supuesto. Allá estaremos con Araceli de Ciano y su programa de Vibra TV, a través de Cabovisión, en vivo y a todo sabor, a partir de las 5 de la tarde, y las fotos las pueden ver con producción de Rafa el Viajero en Facebook. Así es de que, vámonos con música, señores, vamos a bailar este rico tema que nos dice, más o menos, así. ¡Dóna de combate! Todo el mundo con las palmas arriba. ¡Sap, sal, sal, sal! Siente el ritmo, siente ese sabor. ¡Palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Saboroso! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se quiera pa' mirarte a los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se quiera pa' mirarte a los ojos. Es la hechicería que está concentrada en ti. Es la hechicería que está concentrada en ti. En ti, en ti, en ti. Ya bebiste de la tomo muchacha, en hacha de con hojita de querer. Ya bebiste de la tomo muchacha, en hacha de con hojita de querer. Serás la hechicería que me da la alegría. La hechicería, la hechicería, la hechicería que me da la alegría. ¡Papá! 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 Y ya vienen las brujas. ¡Papá! 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 En la voz, él es Javier, y en el show, eso, muévelo, 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 eso, el famosísimo show. Muevelo, que 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 muevelo. Palmas, palmas, palmas. Y aquí está Johnny Martínez, el famosísimo Tumas Mujeres, en el Quimito Loco, de Campolina. ¡Báilale con sabor! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué te quina pa' mirarte a los ojos? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? ¿Qué te quina pa' mirarte a los ojos? ¿Qué, qué, qué, qué? Es la hechicería que se ha concentrado en ti, en ti, en ti. Ya bebiste de pato, muchacha, en hacha de con hojita de querés. Ya bebiste de pato, muchacha, en hacha de con hojita de querés. El de la mujer es mi vida, tú serás para mí. El de la mujer es mi vida, tú serás la fillita, la fillita. La hechicería que me da la alegría. La hechicería, la hechicería, la hechicería que me da la alegría. Y recuerda, Lumi, yo no soy un grupo, soy un hechicero. Y estoy con el grupo Ritmo y Sabor, colombiano, para mí es banda. Allá Maribel, gozala con sabor. Hoy nomás, un homenaje a Don Lucho Arraín, allá en el cielo. Y su éxito de hechicería, antes de su partida. Este es el tema. Ya se acabó. ¡Fuertes los aplausos!